En varias rondas para elegir la sede, el número 21 fue el que resaltó, es a la cantidad de comisionados que busca que las sesiones se realicen en la sala de vistas del organismo judicial, pues dudan de la parcialidad de la sede actual, el resto que se mantenga en la universidad Rafael Andívar. Por el momento, los votos más cercanos a los 25 son los del organismo judicial, valdría la pena conocer qué aspectos le juegan en contra a esta sede, sin demeritar, únicamente diciendo lo que ellos consideran. Tenemos esta opción, la cual personalmente agradezco porque nos han tratado muy bien, sin embargo en aras de la transparencia es importante el tema de que hay fondos públicos y privados, sin entrar a prejuzgar absolutamente nada, simplemente es una realidad, una opción proviene de fondos públicos y la otra de fondos privados. El tiempo apremia, detalló el presidente de la postuladora Raúl Arevalo, por lo que esperan avances y el cumplimiento de los plazos de ley. Uno, tenemos plazos fatales que están marcados por la ley, claramente, nosotros tenemos que entregar finalistas, candidatos al Congreso el 24 de septiembre y el Congreso tiene que elegir el 13 de octubre. Si desentrampamos esto y entramos a verdaderamente trabajar, yo creo que a marchas forzadas, trabajando jornadas de 12 horas, incluyendo sábados, ya en mi cronograma propuesto incluye el 15 de septiembre, por ejemplo, tenemos que llegar. Según lo acordado por mayoría, la sesión permanente continuará el próximo lunes a las 3 de la tarde. Muy bien, vamos a iniciar entonces con este análisis, veamos esta información complementaria que le tenemos a continuación. La comisión de postulación de corte de apelaciones continuó su trabajo este día, luego de haber electo a César Fernando Díaz como secretario titular. Resulta que la falta de acuerdos por definir la sede los obligó a declararse en sesión permanente. Después de una hora, los comisionados continuaron sin acuerdos en cuanto a dónde van a trabajar. Han escuchado y votado por dos propuestas. Entre esta, la del presidente de la postuladora, Raúl Larevalo, quien propuso que se aprobara solicitar a cada comisionado que exprese sus argumentos en contra de cada propuesta de sede. Sin embargo, solo 11 de ellos votaron a favor y 21 en contra. De los 25 necesarios para que quede aprobada cualquier propuesta. Bueno, aquí hay dos situaciones. Unos que están a favor para que se pueda realizar en la sede, la sede sea y se mantenga en la Universidad Rafael Andívar y otros que se traslada a la Corte Suprema de Justicia. Pero ninguna de las 12 propuestas logra los 25 votos que se necesitan para que se pueda avalar y se quede aprobada entonces cuál será la sede. Yo no sé qué piensas, Fernando, pero me parece un poco ilógico que se detenga tanto el avance de la comisión de postulación que se quede estancada por una sede. Realmente aquí cuántos días nos estamos llevando ya y cuántos días podrían seguir pasando por definir entonces una sede si realmente eso no es lo importante porque tienen que ellos ir definiendo. No han ido avanzando en mayor cosa más que elegir a sus secretarios. Ya la presidencia está establecida, los secretarios tanto titular como suplente y más nada ha pasado y todo ha sido como y la sede y la sede y la sede y ahí se han trampado la agenda. Increíble. Y para esto tenemos que tomar en consideración que hay una fecha fatal y es el 24 de septiembre. Así es. El 24 de septiembre ambas comisiones deben enviar las listas al Congreso de la República para que dentro de la hoja de ruta le corresponda ya al organismo legislativo conocer esas listas y hacer el trabajo que les corresponde en materia de a quienes son los que van a elegir. Entonces, definitivamente es complicado ver que se fue una semana y se quedó el tema de la sede como la primera opción que nos mostró la falta total de consenso en los grupos. 25 votos son los que se necesitan para tomar la determinación si la sede continúa en la Universidad Rafael Andívar o si se traslada para la Corte Suprema. Mira, el tema aquí es analizar la logística de cada lugar, las facilidades que realmente presenta cada uno. La universidad, por supuesto, tiene mucha más amplitud que la Corte Suprema de Justicia. Tienen incluso ya un mapeo del lugar en donde incluso uno de los puntos más elementales es dónde se van a resguardar todas las cajas con los expedientes que habíamos hablado la vez pasada. No van a ser menos de tres mil, tres mil quinientos expedientes los que se reciban. Entonces, ¿qué sucede con la Corte Suprema de Justicia? Por supuesto, un lugar idóneo en materia de lo que significa esta infraestructura que representa a uno de los poderes más importantes del Estado. Y naturalmente está la sala de vistas, pero no tiene la capacidad y no está construida para realmente tener ese soporte de la cantidad de personas que va a representar tenerles ahí trabajando. Entonces, creo que es de vital importancia que los comisionados realmente puedan entrar en una etapa en donde el consenso sea un estandarte para los grupos que están allí representados. Y obviamente pensar que si se continúa con este atraso, definitivamente en el momento en que se haga pública la convocatoria, empezar a recibir todos los expedientes, los días no van a ser suficientes. Habíamos hablado ya contigo en algún momento que el tiempo que invierte un comisionado para todo esto no le va a alcanzar, incluso trabajando sábados y domingos, te puedo decir, 12 horas al menos por día. Entonces, vamos a tener comisionados realmente drenados con un cansancio no solo físico, sino al final psicológico, porque recordemos que el cuerpo humano tiene un soporte en materia de cuánto realmente le puedes exigir. Y ellos tienen incluso una obligación jurídica que cumplir, aquí estás hablando que es un tema de ley ordinaria en lo que ellos están involucrados. Es el nombre de ellos, es el nombre de ellos y que por supuesto sabemos que la trayectoria y ese historial profesional de cada uno enmarca uno de los espacios más importantes en la vida de cada uno de ellos. Pero son humanos y después de 8, 9 horas, 10 horas, realmente la atención, la dedicación, por mucho que la persona quiera, va bajando sus niveles de implementación en un trabajo tan delicado como lo es todo lo que hace falta. Así que, delicadísimo, Santi. Complicado, porque aquí está empezando la comisión prácticamente. Se han tenido varios momentos desde que faltaban juramentaciones y así ahora está estancado en este tema que le hemos indicado. Y miren, hace falta bastante de este recorrido. Primero, no se ha logrado definir la cronología de trabajo, es decir, cuáles son las fases que se van a tener, cuáles son los tiempos que se van a establecer para cada una de las fases. Entonces, no se ha aprobado la normativa interna. Toda comisión de postulación debe tener una normativa interna que va a regir este proceso. No se ha hecho y no sabemos ahí si también va a haber otro entrampamiento porque no están de acuerdo, porque no comparten ideas y demás. Entonces, nos vamos atrasando y lo hemos dicho. De hecho, cuando empezaba el tema de las comisiones, indicábamos, no se va a poder dar la renovación de cortes en el momento en que debe realizarse en octubre. Porque ya este tema en tres meses, imagínate, ni aunque lo lleven así, como tú indicabas, con varias horas al día, van a poder llegar. Y mucho menos de decir, bueno, que se llegue a cumplir el 24 de septiembre, que es la fecha máxima para que el Congreso venga y elija para que ya se puedan tener en octubre. Tampoco va a pasar, porque también otro proceso va a ser en el Congreso. Imagínate cuántos son los que tienen que elegir, cómo lo van a llevar a cabo. Y es un tema también, uno de los organismos de Estado importantes, que obviamente es la relevancia que tiene y por eso se convierte en un proceso bastante fuerte también para los comisionados. Y va a ser también un proceso fuerte en la elección también en el Congreso de la República. Entonces, ¿se llevará a realizar el cambio este año es la pregunta ahora o vamos a continuar porque ya hay antecedentes de lo extenso que se ha hecho? Entonces, aquí el punto es que los comisionados tienen que ver de qué manera logran acelerar y ya desentrar para este punto, decidir. Porque es tan lógico de decir, bueno, ¿por qué la sede de la Universidad Rafael Landívar tiene esto y esto y esto? ¿Por qué la corte tiene esto? Bueno, analicemos entonces, ¿tiene un lugar adecuado para el resguardo de expedientes, la facilidad para las reuniones y a evaluar y ser objetivos y decir, bueno, hagámoslo acá? Porque realmente el lugar, si te da las condiciones, bueno, ahí tienes que estar. No tienes que empeñarte en que lo quieras hacer en otro lado y por eso no vas a seguir el procedimiento. Yo creo que tienen que ser muy analíticos y decidirlo ya, rápido, porque el tiempo se les está metiendo y yo de verdad no creo que se pueda cumplir el plazo de renovación cuando lo estipulará la ley. Sí, y sobre todo hay un tema que es importantísimo y es que cuántas impugnaciones se van a dar cuando ya alguno de los colegas abogados pueda percibir o sienta que algunos de sus derechos pueden llegar a ser vulnerados. Y obviamente la ley te permite, por supuesto, ese mecanismo de defensa, pero para cada uno de estos espacios, cuánto tiempo va a tomar. Así que estamos ante un momento, un hito que realmente marca una importancia total para nuestro país, claro que sí. Y sabemos que ese profesionalismo de cada uno de los comisionados va a salir siempre como primera carta de presentación y esperamos que obviamente esto pueda llegar a feliz término, respetando los plazos que la ley tiene estipulados. Eso es lo que esperamos, hay varios comisionados de hecho que tienen experiencia en diversos procesos y que también tienen conocimiento de los mismos y esperamos que también sirvan de guía para quienes se han ido sumando o quienes probablemente no tienen claridad en el mismo. Vamos a hacer una pausa, cerramos así este tema de análisis, regresamos con nuestro segundo tema, por favor, no nos cambies, ya volvemos.